Por un país, pero como siempre le hiciste mal, le hiciste mal, por eso ya no quiero saber de ti, por eso ya no quiero, ya no quiero. Tú me saliste de carajita, de carajita tú, estaba matando una mentirita, oye que tú, 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 yo sabía que esto era de poquitito, pero no te imaginaba tan bajita, no te imaginaba no. Tú me saliste mojonerita, mojonerita tú, y te perdiste por la cubita, oye que tú, 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 no es que yo sea demasiado grande, no es que tú eres demasiado chiquitica. Y lo que tuya no me importa, y lo que tuya no me interesa, y tú sabes que yo soy tremenda pieza, tú nunca vas a superarme, oreja no pasa cabeza, si tú eres más espuma que cerveza. Date las espaces que no me interesa, es que este mundo sabe que yo soy tremenda pieza.